Y es el éxito que tienen los recorridos nocturnos por el Parque Nacional Barranca del Cupatizio de Uruapan, Michoacán. Dentro del Festival de Velas, por primera ocasión le informamos que se incluyeron estos paseos al programa de tianguis artesanal de Domingo de Ramos, Uruapan 2019. Los recorridos abarcarán el Parque Lineal La Camelina y se llevarán a cabo el 25 al 28 de abril con cuatro funciones cada día. Cada grupo será de 80 personas quienes disfrutarán de danza tradicional y contemporánea, música típica michoacana, así como un recital de piano y violín. A lo largo del recorrido se colocarán 4.500 velas y habrá iluminación escénica con el fin de que los visitantes se lleven una grata experiencia al momento de convivir con la naturaleza y a la vez gozar de las expresiones culturales que caracterizan a los pueblos originarios. ¡Gracias!